¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos tribuna a México, en reclaimos Barbara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡A esto somos haciendo un gol en el mundo! ¡Vamos Zorro! 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 ¡Gracias! 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 No había ganado ni un puerto, ¿no? ¡Ya se estuvo el entrenamiento! ¡No es tuya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, sorra! ¡Gracias, sorra! ¡Dale, sorra! ¡Paraón! ¡¡¡Venga, cerra! ¡Venga, sorra! ¡Venga! ¡Venga, sorra! ¡A la paz! 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 ¡Fuerza! 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 ¡Gracias! 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 ¡Setenta y nueve! ¡Soy tu voz! ¡Gracias! 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 Es que mi hermano me dijo que iba a hacer un cambio ahorita y que iba a hacer un mes un cambio ahorita ¡Vamos! ¡Qué peneje! ¡Ocho! ¡Soy tu fe! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡No, pero es que sale a tu cara! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, också! ¡Lo tengo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!